La Tormenta Sonidera Vamos a bailar Que venga el sabor Todos los chanquitos, 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 chanquitos Súbele papá Suena el acordeón Que llore el acordeón Dice me gusta la coca Me gusta la mota, lo que más me gusta es andar con toda la bandota Hoy y siempre Niños, perea para Cadiz RBD, chamaco, tiburón, el mel, el más grande Para aquí lo van a dar loca Y toda Y su amor La cariñosita publicense el piojo Su amor la leona Hoy y siempre con el mago mayor ¿Cómo se llama? Mi compadre el poder de Nueva York Sensación latina ¡Venga! ¡Vamos! ¡Barcos en vivo! ¡Échale su paquilloso! ¡Mam, mam, mam, tía! ¡Mam, mam, 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 tía! Para la muñeca de Nueva York, Gatito Pento Odines Para Lucia Yala, Lalo Moreno Valentina Moreno y todos los quiz Lo dice la tormenta sonidera ¡Raspa la huacharaca! ¡Que venga la huacharaca! ¡Que venga! ¡El chile frito! Y toda la gente de Veracruz Pero mira como la goza Mario Mendoza ¿Cómo se llama el sonido? ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Ay, ay, ay, ay! Dice ya llegamos presente contigo sonido El famoso Beto Godínez El famoso Charlie Ruiz sonido congo latino La carismática Elisabela Torbeta sonidera Sonido juday Sonido la cumbia El famoso Beto Godínez para al de cielo Hoy con el ensayo perrón ¡Magia! ¡Venga el acordeón! ¡Venga el acordeón! ¡Sangre sonidera es Smokey! Y sexta para el jefe del sabor Sonido calibre Lo dice Johnny Hoy contigo magia ¡Magia! ¡Magia! La famosa Chalupa Y todos los poderosos Y si somos como el humo Subimos y subimos Nadie nos puede bajar Pachero de sabor Ya nos venimos a reportar El famoso Mayito Scooby Miguelito José Lito ¡Werowski! ¿Cómo se llama? ¡Recos travieso! Chaparrito Jesse traviesa La sabrosita La bomboncito La famosa Güera Guerrero Yoselito de su majieso ¡Maldita! 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 Eso sube más el brillo Dice no somos payasos Mucho menos presumidos ¡Raspa la guacharaca! ¡Venga la guacharaca! ¡Venga la guacharaca! ¡Otra vez la guacharaca! Dice no somos payasos Dice no somos presumidos ¡Maldita! ¡Inalcanzable de sabor! ¡Vuela quien le duela! ¡DJ Nando! ¡Io Akauli! ¡Chespirito Iván Gringo! ¡Spooky! ¡Para Evelyn! ¡La Jenny! ¡Jacqueline! ¡Siempre con el poder de Nueva York! ¡Puro poderoso! DJ Nando hoy presente Venga la guacharaca, venga la guacharaca Para que la baile el Twinkie Ya creció más el Twinkie que le quedan grandes los pantalones Le quedan chiquitos los pantalones Ya anunciando su llegada con el coro chico Puro VIP, puro VIP Esmeralda Nando, para Rayo Láser Ese pirata, la famosa Yasmin Centeno lo dice El Nando, hoy y siempre contigo magia Ale Cielo y toda la gente de Chaka Fespa Y se entre bailes y borracheras inalcanzables sonando Aquí donde quiera, prema y nada, la mayor venga para Gio El Silva El Shuki Valencia, DJ Nando Ese Torres Jockey, Chiquito Gringo Solar Estero Nova, Mr. Changa Y todos los que faltaron La Tormenta Sonidera, mi compadre Chilango Dice agua de río, agua de mar, sonido magia Debenimos apoyar toda la banda borracha Carlitos, Ángel, Mocho, Roger, Kelly Y todos los que faltaron, puro Andrisco de las Flores Ese Yoba, Andrisco de los OVNIS Échale Yoba Magia, Magia Magia ¿Cómo se llama, Master? La cumbia del amor La cumbia del amor Suavecito, estamos iniciando Dice la cerveza es mi vicio, las mujeres Mi tentación llegando sin alcanzar una desamor DJ Nando, Uli, Yubani, Aka Silva Para Andorre, Chesfinito Y va Chiquito Gringo Estero Nova, Mr. Changa Siempre con el mago mayor Esa noche, damas y caballeros Estamos iniciando Muy buenas noches a toda la gente